Buenas noches hermanos, vamos a abrir una vez más nuestras Biblias en Primera Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, vamos a concluir esta breve serie que hemos introducido dentro de la serie de estudios expositivos de la carta con respecto a los requisitos que debemos tomar en consideración, los requisitos que debemos tomar en consideración a la hora de elegir a los hombres que han de conformar el liderato de una iglesia. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Antes de nosotros pasar a considerar el resto del pasaje que hemos estado estudiando en estos últimos domingos, hay algo aquí en lo que yo quisiera llamar vuestra atención. Señor, hemos estado diciendo que los creyentes deben autoexaminarse a la luz de lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje. Sin embargo, es importante comprender que el propósito primario por el cual este pasaje se escribió no es para que nosotros nos autoexaminemos, sino para que otros nos examinen a nosotros. Era Timoteo quien tenía la responsabilidad de velar porque estas características estuvieran presentes en los hombres seleccionados para pastorear la iglesia del Señor. Y como la iglesia iba a estar involucrada dentro de esa selección, la iglesia también debía poner atención a las cualidades escritas en este pasaje. Este es el patrón que vemos, por ejemplo, en el libro de los hechos, en el capítulo 6, cuando surgió un problema con las viudas de los griegos o más bien de los hebreos helenos o helenistas que estaban siendo desatendidas y se eligieron lo que normalmente se conoce como los primeros diáconos de la iglesia. Dice en el capítulo 1, en aquellos días, en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Quiénes eran los que debían buscar a esos que habrían de servir en la iglesia? La multitud que estaba reunida allí. El apóstol dijo, buscad de entre vosotros, pero él les dijo a ellos cuáles eran las cualidades que debían buscar en esos hermanos varones. Dice aquí que deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y más adelante diría llenos de fe, llenos de fe. Y ese es el patrón para la iglesia en el día de hoy. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? A que el llamamiento a la obra ministerial es como una moneda de dos caras. Por un lado, tenemos que decir con toda seguridad que es Dios quien llama al ministerio. Hermanos, toda persona que entra a pastorear en una iglesia debe estar convencido de que Dios lo ha llamado y lo ha cualificado para esa labor. Es Dios mismo quien llama al ministerio. El profeta Jeremías dice, Jeremías capítulo 3, versículo 15, os daré pastores conforme a vuestro corazón, o conforme al corazón de Dios, perdón. Os daré pastores, dice Dios. Es Dios quien da los pastores a la iglesia. En Mateo capítulo 9, versículo 38, el Señor dice a sus discípulos, orad al Señor de la grey, de la mies, ¿para qué? Para que él envíe obreros a su mies. Es Dios quien envía a los obreros. En Hechos capítulo 20, versículo 28, un texto que hemos citado muy a menudo en estos estudios. Dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone los obispos en la iglesia? Dice Hechos 20, 28, el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros los pastores maestros. ¿Quién los constituyó? El Señor Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es Cristo quien recluta a los pastores. Así que no hay duda, hermanos, de que es Dios quien llama al ministerio. Pero podemos ver la otra cara de la moneda diciendo que ese llamamiento viene ordinariamente a través de la iglesia. Ese llamamiento viene ordinariamente a través de la iglesia. Los hombres que aparecen allí en Hechos capítulo 6, indudablemente que fueron elegidos por Dios primero. Sin embargo, la iglesia llevándose de los criterios divinos eligió a los hombres que ya Dios había elegido previamente. Pero es Dios quien llama a través de la iglesia. Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 tenemos el llamamiento a la obra misionera de Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13. Dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nosotros vemos en ese texto que el Espíritu Santo no le dijo directamente a Pablo y a Bernabé, váyanse a la obra. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice que el Espíritu Santo dijo a la iglesia, apartenme ustedes a Saulo y a Bernabé. Ese llamamiento de Dios viene a través de la iglesia ordinariamente. Es a ese tipo de llamamiento que algunos teólogos le llaman el llamamiento externo al ministerio. Charles Bridges en su libro El Ministerio Cristiano dice con respecto a este llamamiento externo que es una comisión recibida y reconocida por una iglesia. No ciertamente cualificando al ministro, porque eso lo hace Dios, sino más bien acreditando a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado. Entonces, ¿cuáles son las dos caras de la moneda del llamamiento? Dios llama y cualifica al ministerio, pero cuando Dios llama y cualifica para el ministerio la iglesia debe darse cuenta. ¿Y cómo se da cuenta la iglesia? A la luz de las cualificaciones que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito 1. Es por eso que la iglesia tiene que prestar atención a esos requisitos y verificar hasta dónde están presentes en aquellos que serán llamados a ejercer el pastorado. Dice el apóstol Pablo, el que a él ha obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Él no es un ser perfecto, pero dentro de las imperfecciones propias de su humanidad, estas cualidades se encuentran generalmente presentes en él. O en otras palabras, este es su patrón de comportamiento. Él posee y merece una buena reputación en cuatro áreas básicas. Primero, en su carácter personal, eso ya lo vimos anteriormente. Segundo, en su vida familiar. Tercero, en su madurez espiritual. Y cuarto, en su testimonio en el mundo. Habiendo entonces considerado en los estudios anteriores el carácter personal o moral del pastor, pasemos a considerar ahora los otros aspectos que deben ser tomados en cuenta. Primero, su carácter. Segundo, su vida familiar. Versículos 4 y 5. Dice el apóstol aquí que el pastor debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí vemos una vez más, hermanos, van a perdonar que ya mi garganta está llegando a su fin. Vemos una vez más que no era el plan de Dios que los obispos, pastores o ancianos que son exactamente lo mismo, fuesen célibes. No es obligatorio que el pastor sea casado, pero se presupone que el hombre que es llamado a ocupar el pastorado en una iglesia probablemente será casado. En la historia de la iglesia nosotros vemos que el hecho de que al día de hoy algunos líderes religiosos se quedan solteros supuestamente para servir a Dios, eso no tiene un apoyo en la escritura. No fue por un exégesis de la palabra de Dios que esos hombres se han quedado solteros. No. Hay otras razones que llevaron a la iglesia oficial a pedir a sus siervos que se quedaran célibes. ¿Y cuál fueron esas razones? Bueno, por un lado, indudablemente aquí tiene que ver la influencia del gnosticismo. Los gnósticos veían que el alma era lo puro en el hombre y que el cuerpo era inherentemente malo. Por lo tanto, el alma estaba algo así como aprisionada dentro del cuerpo. El cuerpo, según los gnósticos, era la prisión del alma. Por esa razón, las actividades corporales como comer, beber y aún tener relaciones con una mujer, aún dentro del marco lícito, eran cosas que el hombre debía suprimir voluntariamente, de tal manera que el alma pudiera salir libre. Así vemos, por ejemplo, que en el siglo II, una de las sectas heréticas que surgió dentro del gnosticismo y contra la cual la iglesia tuvo que luchar fuertemente fue contra la secta de Marción. Marción fue un gnóstico hereje y este hombre le prohibía a los miembros de su iglesia casarse. Y si alguna persona llegaba al marcionismo ya casado, él ordenaba que se separara de su mujer y nunca jamás tuviese con ella relaciones íntimas. Y no hay duda de que esa influencia gnóstica llegó a penetrar dentro de la iglesia del primer siglo y eso lo vemos en la forma en que se exaltaba el martirio cristiano. El segundo problema que hubo, que llevó a la iglesia católica romana a pedir a sus siervos que fuesen célibes fue la sobreexaltación de los sacramentos. La sobreexaltación de los sacramentos. Por ejemplo, en el concilio de Florencia, en el año 1439, se prohibió el matrimonio a todos aquellos que entrasen en una orden, o sea, una orden sagrada. Y la razón por la cual se prohibió el matrimonio es, y cito, porque los que reciben el orden sagrado manipulan los vasos y los sacramentos y es por lo tanto conveniente que presquese, que preserven, perdón, por la continencia la pureza del cuerpo. Noten como ellos entendían que quedarse célibes preservaba la pureza del cuerpo, como si el tener relaciones íntimas fuera en cierta forma impuro. Ellos veían el matrimonio como una necesidad por causa de las fornicaciones. Era algo así como una fornicación legalizada. El matrimonio tenía algo de impuro dentro de ese punto de vista. Y debo repetir aquí otra vez que esto fue un largo proceso porque alguien se puede espantar y oír que esto se declaró en el año 1439, pero ya se venía practicando desde hace muchísimo tiempo. En el año 692, por ejemplo, 692, ya se había declarado en la iglesia oriental que nadie podía casarse después de la ordenación y que en el caso de un hombre, que un hombre casado fuese elegido para el episcopado, debía separarse de su esposa y meterle en un convento. Y eso fue en el año 692, una sobreexaltación del sedivado y de los sacramentos. Y en tercer lugar, y esto, si aquí hay alguna persona católica puede buscarlo en la historia, yo no estoy aquí para ofender a nadie, pero también había un deseo de que las posesiones de los sacerdotes se quedaban en manos de la iglesia católica. Y ese problema pesó mucho. Cuando un sacerdote moría, todas sus posesiones pasaban a manos de su familia. Pero si este hombre era célibe, todas sus posesiones pasaban a manos de la iglesia. Y por esa razón, ya esta razón económica pesó tanto que se llevó a la iglesia a prohibir el matrimonio en los sacerdotes, los obispos y toda la jerarquía que ellos poseen. Pero eso no es bíblico. Eso no es escritural. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice claramente, es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Y en el capítulo 4 versículo 3 se dice claramente, voy a leer versículo 1, el espíritu dice que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Prohibirle a un hombre casarse puede sonar muy santo, pero dice el apóstol Pablo que eso son doctrinas de demonios, por hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y en 1 Corintios capítulo 9 vemos que todos los apóstoles, incluyendo al apóstol Pedro y a los hermanos de Cristo, eran casados. El apóstol Pablo y Bernabé eran en ese sentido una excepción. Dios no le pide a sus ministros que sean serios, tampoco los obliga a que sean casados. Pero indudablemente en la época del apóstol Pablo, cuando se escribió este texto la mayoría lo era. Era lo más común que el pastor fuera casado. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Que antes de poner a un hombre en el ministerio debemos chequear su casa. Dice el apóstol aquí que un pastor antes de ser elegido debe haber dado testimonio de que él gobierna bien su casa. Que él gobierna bien su casa. ¿Y qué significa gobernar bien una casa? Bueno, significa muchas cosas. Por un lado indudablemente significa que ese hombre asume la responsabilidad de ejercer la autoridad que le ha sido conferida por Dios. La palabra gobernar significa literalmente ser cabeza, estar al frente o ejercer dominio. El hombre ha sido colocado por Dios como cabeza de su casa. Él está al frente de su casa. Él tiene una autoridad delegada por Dios sobre su esposa y sobre sus hijos. Y por lo tanto, el pastor que gobierna bien, lo primero que hace es que gobierna. Él asume la responsabilidad de esa autoridad delegada. Él es el que va delante de su familia proveyendo dirección espiritual y de todo tipo a su esposa y a sus hijos. hermanos, no debe estar en el ministerio. Un hombre que fácilmente delega en la esposa la dirección del hogar. Ese hombre no debe estar en el ministerio. Alguien que es irresponsable en el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida. El hombre que se ha puesto en el ministerio debe velar por su propia casa porque para gobernar bien, lo primero que debe hacer es gobernar. Su gobierno debe estar presente en su hogar. Él debe velar por su familia. Su casa no es como esa empresa donde el presidente va de vez en cuando a ver qué ha hecho la secretaria. No. Él está al tanto de su empresa. Él está a la dirección de su casa, de su esposa, de sus hijos. Él no es el tipo de hombre que llega y se sienta y dice mi amor, los niños están haciendo mucha bulla para que ella los corrija. No. Ese hombre no hace eso. Él gobierna su casa. Él provee para los suyos. Él está al tanto de lo que pasa con su familia. Él gobierna bien. Por otra parte, el gobierno bien, el gobernar bien una casa incluye que esa autoridad conferida es ejercida con firmeza, pero al mismo tiempo con sabiduría y amor. Por eso dice Pablo que el obispo tiene a sus hijos en sujeción, pero con toda honestidad. ¿Y qué significa esto de con toda honestidad? El comentarista Hendrickson dice esto es que debe ser hecho de tal manera que la firmeza del padre haga aconsejable que el hijo obedezca. El hijo sabe que su papá cuando dice una cosa no lo repite dos veces. Su firmeza le hace aconsejable a su hijo obedecer, pero su sabiduría consigue que el hijo encuentre que es natural obedecer y que su amor haga que para el hijo sea un placer obedecer. Note. Firmeza, sabiduría, amor. La firmeza le dice al hijo es aconsejable que obedezca. La sabiduría del padre hace que el hijo vea natural obedecer y el amor manifiesto de su padre hace que el hijo vea como un placer obedecer. Y no solo su hijo, sino también su esposa. Yo añadiría algo más de lo que dice Hendrickson aquí. Su esposa también es un hombre que ejerce su autoridad, pero en el marco de la sabiduría, en el marco de la firmeza y en el marco del amor. Este jueves veíamos, por ejemplo, una clase que yo sé que fue de mucha bendición para los hermanos en mi vida personal, también lo fue, lo que es el proceso de apelación con los hijos. Cuando un padre da una orden a su hijo, él no puede decirle, fulanicho, te he dicho dos veces, porque ya en ese caso el padre está en pecado. Cuando un padre le da una orden a su hijo y su hijo no obedece a la primera voz, ese niño merece ser castigado. Pero ese niño puede apelar, ese niño puede apelar porque es un padre sabio, es un padre que entiende la necesidad de sus hijos. Y como decía el hermano Eduardo el jueves, si el niño está viendo la televisión y le faltan dos minutos para que termine el programa y tú le dices, ven a cenar, oye, el niño quiere que lo dejen ver por lo menos los últimos dos minutos del programa y ese niño puede en una forma respetuosa decirle, papi, ¿puedo apelar? Y el padre le dice, sí, mi hijo, puedes apelar. Y le dice, ¿puedo terminar de ver la película que le faltan dos minutos? Un padre sabio, considerado, amoroso, le va a decir, no te preocupes, termina de ver tu película. Él no es un ogro, él no es un mandamás en la casa, él no es un tirano, él no es un papa que habla, la ex cátedra, es un individuo que ejerce su autoridad con firmeza, pero con amor y sabiduría. Y por otra parte, es un hombre que está al tanto de las necesidades de su familia y trata de cubrirlas en la medida de sus posibilidades. Noten lo que dice el texto en el versículo 5, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esa palabra cuidar es la misma palabra griega que aparece en la parábola del buen samaritano cuando el señor le dice, el buen samaritano le dice al mesonero, cuídalo de todo lo que él necesita. La idea de esa palabra es velar por la necesidad de alguien y cubrir dicha necesidad. Y según el versículo 5, el cuidado de una casa está íntimamente ligado con el gobierno de esta. Un hombre que solamente sabe dar órdenes en su casa, pero no vela porque las necesidades de su esposa y de sus hijos se acubierta. Ese hombre no gobierna bien su casa. No gobierna bien. Y yo no estoy hablando simplemente de las necesidades materiales, porque hay individuos que pueden decir, bueno, yo todos los meses le doy a mi esposa el dinero que ella necesita, aquí no estamos hablando simplemente de dinero, estamos hablando de cualquier otro tipo de cosa que se llame necesidad. Es un hombre que gobierna bien su casa. Cuida su casa. Ahora yo me pregunto, o algunos quizás están pensando, en función de la elección de líderes, ¿cómo yo puedo saber que un hombre gobierna bien su casa si yo no vivo con él? Vamos a suponer que yo estoy pensando en el hermano Fulanito, él aquí en la iglesia se ve muy bien. Pero ¿cómo yo puedo saber que ese individuo gobierna bien su casa? Porque yo no vivo con él. El apóstol Pablo nos da la respuesta. Dice él, miren a sus hijos. Miren a sus hijos. Dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa y eso se va a ver si tiene a sus hijos en sujeción. ¿Y por qué el apóstol Pablo menciona aquí a los hijos y no a la esposa? ¿Acaso no es importante la esposa de un pastor? Sí. Yo he dicho muchas veces aquí, lo vuelvo a repetir, que la esposa del pastor no es una pastora. Ella es un miembro común de la iglesia. Ella no es más que nadie en la iglesia. Ella es un miembro común y corriente de la congregación. Pero, esa mujer debe estar dispuesta a darle un brazo de apoyo a su marido en el ejercicio del ministerio pastoral. La esposa de un pastor es importante. No son todas las mujeres que aguantan ser esposa de un pastor. En ese sentido sí es importante la esposa de un pastor. Pero ¿saben por qué Pablo no menciona a la esposa? Porque los adultos tienen más capacidad de ser hipócritas. Quizás delante de todo el mundo el trato del esposo con la esposa se ve muy bien. Pero olvídense que los niños lo van a delatar y sobre todo si son chiquitos. Porque los niños no saben ser hipócritas. Por eso dice Pablo, chequea a los hijos, no a la esposa. Porque ella puede hacer un papelazo delante de la congregación. En Tito dice exactamente lo mismo. Vayan conmigo a Tito. Tito 1.6 Olvídense, tú puedes decir al niño, fulano viene para acá, pórtate bien. Pero olvídense que si ellos no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida. Usted puede estar seguro. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 6, que solamente debe ser reelegido el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Aquí hay un problema, porque la palabra creyentes que aparece aquí, el griego pistis, puede significar dos cosas. Puede significar creyente en el sentido de que esa persona se ha convertido o puede significar fiel. Fiel. Algunos dicen que todos los hijos de los pastores deben ser cristianos, pero eso tiene un problema muy serio, muy serio. No voy a meterme en todas las implicaciones teológicas que eso tiene, pero hay un problema más serio aún, práctico. ¿A qué edad se debe exigir que los niños del pastor sean convertidos? Porque yo tengo tres hijos y hay uno que yo estoy seguro que es un impío, el de dos años. Ahora fíjense, yo sé que quizás ustedes van a decir, no, pero todavía a él no se le puede exigir ser creyente, está bien. Entonces, ¿a qué edad se lo exijo? ¿A qué edad un hijo no convertido descualifica al pastor? ¿A qué edad? Eso no podría ser determinado. Yo creo que la palabra pistis allí se debe traducir fiel. Y el contexto mismo del pasaje lo va a entender. Note que dice, hijos fieles, vamos a decirlo así, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, son niños que aún en el tiempo que permanezcan siendo inconversos, aún en el tiempo en que el Espíritu Santo no los haya regenerado, sus padres los han educado tan bien que ellos están sujetos a la autoridad de sus padres. Ellos están sujetos. Claro, siempre debemos recordar que son niños y que un día más que otro la necedad le va a salir y dice en la Escritura que la vara es la que va a alejar la necedad del niño, pero el niño algún día la necedad le va a salir, es un niño. Y digo esto sobre todo por los solteros, porque los solteros son muy críticos con los casados. Yo estoy seguro cuando yo tenga un niño él no va a hacer esa rabieta, deja que lo tengas. Deja que lo tengas, tú no sabes lo que es todavía. Entonces lo que Pablo está diciendo es que mientras los hijos permanezcan bajo el techo de la casa paterna, esos niños o ya jóvenes van a permanecer en sujeción a la autoridad de los padres. Y son los hijos los que van a mostrar si ese hombre realmente ha gobernado bien su casa. Una vez más, debemos recordar aquí que estas cualidades son las que Dios espera de todo creyente. Es decir, no solo son los obispos los que deben gobernar bien su casa. Se supone que todo verdadero creyente siente el anhelo en su corazón de ser usado por el Señor. Y nosotros podemos inferir de este texto que un hombre será usado en la medida en que pueda gobernar su casa con responsabilidad, sabiduría, amor y firmeza. En la medida en que un hombre pueda gobernar su casa en estas cuatro áreas, en esa misma medida el Señor lo va a usar, no solo en el obispado, en cualquier otra cosa. Un hombre es usado en la medida en que puede gobernar su casa correctamente. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Si un hombre no puede gobernar esa iglesita tan pequeña que se llama la esposa y sus hijos, ¿cómo va a poder servir en la iglesia del Señor? En un círculo más amplio. Es imposible. Entonces hermano, oígame bien, quizá Dios no te ha llamado al ministerio, pero si tú quieres ser usado por el Señor en cualquier otra cosa en tu vida, debes gobernar bien tu casa, porque de lo contrario Dios no te usará en nada. O por lo menos no te usará en la medida en que podría usarte para la gloria de su nombre. Así que la segunda área que debemos chequear la irreprensibilidad de un hombre para ser puesto en el ministerio es su casa. En tercer lugar, su madurez espiritual. Volvamos al texto otra vez. Su madurez espiritual. Versículo 6. Dice el apóstol Pablo que el obispo no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La tercera área que debemos verificar en la vida de un hombre que ha de ser llamado a ejercer el ministerio pastoral es su madurez espiritual. El texto dice que no debe ser un neófito, es decir, alguien que se ha convertido recientemente o alguien que no posea la madurez y experiencias necesarias para el pastorado. La palabra neófito significa literalmente una planta recién plantada, una planta nueva. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dice que la iglesia es el campo de Dios. Dice el apóstol, vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué son los creyentes? Las plantitas de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice Pablo, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿De gardenias o de qué? Estaba hablando de personas. Yo planté la semilla, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada creyente es una plantica del Señor. Y lo que Pablo estaba usando es esa metáfora aquí, dice, una persona que vaya a ser puesta en el ministerio no debe ser una planta nueva. No debe ser un recién convertido. Un nuevo creyente no sólo carecerá de la experiencia necesaria para obrar sabiamente y con discernimiento en las diversas situaciones que se le presentarán en el ministerio, sino que lo que es peor aún se llenará de humo. Y eso es lo que significa el texto griego. Se llenará de humo, se envanecerá y caerá en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Aunque dice la Escritura que él era perfecto, que él era hermoso y el diablo dijo, ¡Wow! Pero yo soy lo último. ¿Por qué tengo que estar yo debajo de la autoridad de Dios y dándole gloria a Dios? Si yo soy perfecto, acabado en hermosura, este ser angelical se corrompió por el orgullo y como dice la Escritura, tú que te levantas hasta el cielo, hasta el Seol serás abatido. Detrás del quebrantamiento primero viene la soberbia. Por eso dice el apóstol Pablo, no pongan un nuevo creyente como pastor, porque le van a hacer daño a él y le va a hacer daño a la iglesia. Él va a comenzar a pensar, ¡Wow! Apenas tengo un tiempito en el Evangelio y ya le llevo la cabeza a todos los demás hermanos de la iglesia. ¡Por fin se dieron cuenta de la joya que esta iglesia se había ganado! Y dice la Biblia, este individuo caerá en la condenación del diablo. Dios lo va a abatir de la misma manera que Dios bajó al diablo del cielo. Oígame bien hermano, esto es serio. Si Dios pudo bajar a un ser angelical del cielo, ¿cuánto más no va a bajar a un pastor de un púlpito? No debe ser un nuevo creyente. Noten algo interesante. El apóstol Pablo dio tres viajes misioneros. En el primer viaje misionero levantó varias iglesias en el Asia Menor, pero no eligió ningún pastor. Cuando el apóstol Pablo volvió en el segundo viaje misionero, entonces eligió pastores en la iglesia en Hechos 14.23. Ahí es que dice que él y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Por qué no lo hicieron en el primer viaje misionero? Porque ahí no había nadie que pueda ser pastor. Lo hicieron en el segundo viaje misionero. En ese primer viaje misionero, Timoteo se convirtió, pero Pablo no se lo llevó a la obra ministerial. ¿Cuándo se llevó Pablo a Timoteo para ser misionero? En el segundo viaje misionero, cuando él tenía por lo menos cinco años de convertido. Y el mismo apóstol Pablo, que fue convertido por Jesucristo y que fue discipulado por Cristo, entró a la obra ministerial por lo menos diez años después de su conversión. Moraleja, Dios no tiene la prisa que tenemos nosotros. Dios no tiene esa prisa. Cuando Dios quiere hacer una mata de calabaza, la hace en seis meses. Pero cuando quiere hacer un roble, le dura veinte años. Dios no tiene la prisa nuestra. Y por eso dice el apóstol Pablo, no pongan al nuevo creyente en el ministerio. Pero es que él es muy fogoso. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Que madure ese fuego. Que ese celo lo va a llevar a cometer muchísimos errores. Y créanme hermanos, se lo estoy diciendo por experiencia personal. Yo a veces veo esta iglesia y yo no sé cómo ha llegado hasta aquí. Honestamente, porque cuando esta iglesia comenzó, todo lo que estaba ministrando éramos jóvenes. Y cometimos errores graves contra el cuerpo de Cristo. Cometimos errores graves. ¿Por qué? Por causa de nuestra inmadurez, por causa de nuestra juventud. Alguien puede preguntar, ¿y a los cuantos años después de la conversión uno deja de ser nuevo creyente? Bueno hermano, eso es difícil de establecer porque la Biblia no lo dice. Por lo menos tenemos el patrón de Timoteo, que dejó de ser nuevo creyente cuando tenía por lo menos cinco años de convertido. Pero eso no es un patrón. Eso no es un modelo. Ahora, ¿sabe lo que sí debemos notar? Y eso sí es claro en la Escritura. Lo importante es que el individuo sea maduro. No importa cuantos años de convertido tenga. Hay creyentes de cinco años en la fe que son creyentes maduros en el Señor. Hay creyentes de quince años en la fe que son unos niños en Cristo. Entonces el problema no está en la edad cronológica. Estaba leyendo en estos días el diario, el emocionante diario de George Whitefield. Y Whitefield cuenta en su diario que cuando él quería entrar en la obra ministerial, él no quería porque era muy joven. Él tenía apenas veintiún años de edad. Y el hombre que lo iba a ordenar en el ministerio, tenía como norma no ordenar a nadie que fuera menor de los veintitrés años de edad. Y si fuera mejor todavía, si fuera mayor. Y él escribió una carta a un gran siervo de Dios que le dijo que si él podía o no entrar en el ministerio, porque él sentía ese anhelo, pero no quería hacerlo por la edad, porque era muy joven. Y el pastor de mucha experiencia le dijo a Whitefield que cuando el apóstol Pablo dijo aquí, no un neófito, no se estaba refiriendo a la edad cronológica, sino a la madurez espiritual, y le añadió, yo estoy seguro Whitefield que si Pablo estuviera en Gloucester en este momento, te ordenaría a ti. Y así entró Whitefield al ministerio a los veintiún años de edad, y fue un tremendo hombre de Dios. Ahora, eso no quiere decir que vamos a comenzar a meter muchachitos aquí, lo que estamos diciendo es que eso no tiene una norma, no tiene un patrón definido. Hay personas que entran jóvenes al ministerio, hay personas que entran viejos al ministerio, Moisés entró a los ochenta años al ministerio, si usted tiene ochenta años todavía está a tiempo. El apóstol Pablo entró al ministerio posiblemente a los cuarenta y cinco años de edad. O sea que eso no tiene una regla fija. Ahora, vuelvo y repito, lo que sí debemos estar seguros es que esa persona manifiesta madurez. ¿Y cuáles son los rasgos de una persona madura en el Señor? Yo le voy a decir cuatro rasgos de un niño en Cristo, para que usted por contraste pueda ver quién es una persona madura. Por ejemplo, los niños en Cristo sufren de falta de concentración. Todas las maestras de escuela dominical y de los cursos bajitos del Colegio Cristiano Logo saben eso. Un niño pequeño no puede centrar su atención mucho tiempo en una sola cosa. Hay que hacerle muchas actividades en un tiempo corto, porque él no puede mantener la atención. Él no tiene la capacidad de mantener la atención. A los niños en Cristo les pasa exactamente lo mismo. En Hebreos se trata el tema de la madurez espiritual. Vayamos a Hebreos un momento, para que ustedes vean las veces que el apóstol aquí recalca. Pongan atención, pongan atención. ¿Por qué? Porque ellos no ponían atención. Dicen en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más dirigencia atendamos, pongamos atención a las cosas que hemos oído. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad, pongan atención, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derrenos nuestros tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo, y eso es poniendo y manteniendo los ojos en Jesús, versículo 3, considerad, pongan atención a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, etc. ¿Y por qué el énfasis del autor en que pongan atención? Porque ellos eran unos niños en Cristo. Ellos no ponían atención. ¿Cómo usted puede verificar un niño en Cristo? El niño en Cristo le gusta el activismo. Siempre está metido en actividad. A él le hace difícil sacar tiempo para actividades netamente espirituales. Él prefiere visitar 50 casas de hermanos y no hacer un devocional de 15 minutos. Porque él no puede estar tranquilo, él no puede estar quieto. Es un individuo al cual el activismo lo arropa. Él no tiene capacidad de poner su mente y su corazón en la persona de Dios. No tiene esa capacidad. Es un inmaduro. Es un niño en Cristo. De paso, yo no estoy diciendo que para el maduro en Cristo hacer un devocional le es fácil. A todo el mundo le es difícil hacer un devocional y someter su carne. Pero el maduro la somete a una, a pesar de la lucha que tiene, la somete. Hermanos, la falta de atención en cuanto a las cosas espirituales o de concentración no es un problema intelectual. Es la condición del corazón lo que cuenta. La segunda característica de un niño en Cristo es que manifiesta falta de interés en la enseñanza escritural sólida. No manifiesta interés en la enseñanza escritural sólida. Hebreos capítulo 5. A partir del versículo 11. Yo creo personalmente que ahí el apóstol se está refiriendo a personas inconversas. Yo tengo esa convicción. Pero creo que se aplica perfectamente a los creyentes. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Dice Pablo o el autor que escribió los hebreos sea quien sea que ellos debían ser ya maestros debían tener la capacidad de recibir el alimento sólido de la palabra de Dios pero no tenían la capacidad de hacerlo. Eso es un síntoma del niño en Cristo. Ustedes saben muy bien que si usted le pone a un niño un helado y le pone una comida alimenticia ¿qué va a elegir él? El helado. ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae al niño. Al niño le atraen los dulces no las cosas que alimentan eso le pasa a un niño en Cristo. Siempre le fascina estar averiguando quién es el anticristo pero cuando tú le dices a él vamos sentando aquí a estudiar la palabra de Dios a él no le interesa eso. A él le interesan las curiosidades de la Escritura. Siempre está buscando con qué atacar a los católicos. Es un niño en Cristo es un inmaduro ese individuo no ha pasado del ABC cristiano y una persona así no puede ser puesta en el ministerio no puede ser puesta en el ministerio. Tercero los niños en Cristo carecen de discernimiento sigan leyendo el versículo 14 más versículo 13 del capítulo 5 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia ¿por qué? porque es un niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez ¿y quiénes son esos? los que por el uso de los principios escriturales mencionados en el versículo 13 tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ¿usted quiere saber quién es un niño en Cristo? eso es fácil él siempre está preguntando ¿y qué tiene eso de malo? él no disierne ese individuo no puede discernir entre el bien y el mal y lo que es peor no puede discernir entre lo bueno y lo mejor ¿qué es lo más peligroso? es lo más peligroso no tiene discernimiento de acuerdo con ese texto el creyente maduro no sólo es aquel que tiene la capacidad de asimilar el alimento sólido de la escritura sino también el que por el uso de esos principios escriturales tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ¿ustedes saben el discernimiento que tiene que tener un pastor? cada vez que un hermano viene a pedir un consejo tiene que tener discernimiento en su propia vida para aplicarlo en la vida de los demás por eso hermanos a la hora de elegir a un pastor no sólo debemos verificar qué tanto conocimiento tiene de la escritura no lo que tenemos que verificar es qué tanto aplica a él de la escritura que conoce porque el niño en Cristo le fascina aplicar los principios de la vida de los otros él siempre está dándole a los otros la receta pero cuando tiene que tratar su propia enfermedad se lleva de lo que le dicen sus emociones sus sentidos o las circunstancias él no aplica esos principios en su propia vida es un niño no tiene discernimiento y en cuarto lugar los niños en Cristo manifiestan una actitud egoísta y egocentrista capítulo 6 versículo 10 y 11 de Hebreos porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero no todos estaban a ese nivel deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza todos los que tienen niños y bregan con niños conocen muy bien esa naturaleza egoísta del niño y no solo egoísta sino también egocentrista él desea que todo el mundo gire alrededor de él y de sus caprichos y por supuesto eso lo lleva a despreocuparse completamente de los demás ¿cuál es el tema favorito de su conversación? él usted quiere notar a un niño en Cristo siempre está hablando de sus planes siempre está hablando de sus problemas siempre está hablando de sus metas siempre está hablando de sus agobios siempre está hablando de sus enfermedades siempre está hablando de él de él de él él quiere que el mundo entero gire alrededor de él él es el centro del universo él es el cosmos eso es un niño en Cristo y una persona que manifieste estas inquietantes características no debe ser colocada en la posición pastoral ¿por qué? porque ese cargo requiere madurez espiritual por eso no debemos poner nuestros ojos en un nuevo creyente ni tampoco en un viejo creyente que sea un niño en Cristo no debemos poner nuestros ojos por más simpático que sea por más conocimiento de la escritura que tenga puede ser un teólogo pero no lo pongan como pastor por favor por el bien de sus propias almas por el bien de sus propias almas por supuesto estas cualificaciones de madurez que aparecen en 1 Timoteo deben poner a todos los hermanos de la iglesia a auto evaluarse a todos los hermanos de la iglesia hermano déjame hacerte una pregunta ¿estás tú en este momento ahora presente a la altura que deberías estar dado el tiempo que tienes convertido? ¿has crecido tú en todo este tiempo lo que debías haber crecido tomando en consideración la fecha de tu conversión? ¿o todavía estás manifestando alguna de estas cosas que son típicas de un niño en Cristo? hermanos varones de nuestra iglesia ¿cuántos hermanos de nuestra congregación al oír estas cualidades pueden pensar en ti para el ministerio? ¿cuántos? ¿cuántos de los hermanos que te conocen y sobre todo tu esposa que es lo más importante ¿cuántos pueden decir bueno yo estoy seguro que fulano que yo lo conozco bien no es un niño en Cristo? los hermanos que te conocen ¿cómo te evaluarían a ti a la luz de lo que acabamos de decir de lo que es un inmaduro? ¿cómo te evaluarían a ti? ¿qué tanto has usado los medios de la gracia que Dios te ha dado para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿estás avanzando diariamente en tu vida cristiana? si tú te evalúas hoy a la luz de lo que eras hace seis meses atrás ¿estás creciendo o estás estancado? si estás estancado no estás estancado estás decreciendo porque en la vida cristiana nadie se estanca o se camina para adelante o se camina para atrás como decía Facundo Cabral yo no sé quién llega más lejos si la montaña o el cangrejo ¿y por qué él dijo eso? bueno porque ¿cuál va más lejos? porque los dos en la montaña está parada y el cangrejo el cangrejo camina por un lado que no debe caminar y la montaña está parada los dos no van a llegar a ningún lado ¿cuál llega más lejos? ¿la montaña o el cangrejo? ¿qué es lo que tú eres? ¿montaña o cangrejo? cualquiera de los dos es una maldición es una maldición el pastor debe ser irreprensible en la madurez espiritual y por último ya vamos a llegar a la última área versículo 7 debe ser irreprensible en su testimonio en el mundo dice el versículo 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo es decir no sólo se debe tomar en cuenta la estima que los hermanos se tienen también deben verificar qué piensan los inconversos inconversos de ti ¿saben una cosa? aquí en la iglesia todo el mundo es bueno y es santo ahora en el trabajo es que se verifica eso por eso es muy sabio esa cualificación que aparece allí en el hogar en el trabajo bregando con los inconversos que se sabe si un individuo es o no es irreprensible ¿a qué hora tú llegas a tu trabajo? la entrada es a las 8 y tú llegas a las 9 ¿a qué hora tú llegas a tu trabajo? ¿qué tanto tú cumples con lo que te dicen? ¿con qué tanta responsabilidad? y son esas cosas que los impíos que te rodean están viendo de ti y dice Pablo es necesario que un hombre que ejerce el pastorado aunque tenga todo lo demás tiene que tener buen testimonio de los de afuera y dice él es necesario eso no es opcional es necesario ¿quiénes son los de afuera? los inconversos noten que en Colosense capítulo 4 versículo 5 dice que cuando vamos a leerlo en Colosense 4 5 dice el apóstol andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo ¿y quiénes son esos de afuera? los inconversos por eso cuando Pablo dice aquí que tenga buen testimonio de los de afuera es que los inconversos tengan una imagen apropiada de ti alguien puede estar pensando bueno pero es que los inconversos siempre están acusando injustamente a los creyentes si yo lo sé todos los creyentes somos susceptibles de recibir ataques y acusaciones por parte de ellos pero esos ataques no se han de tomar en cuenta si a través de un juicio justo tú quedas libre si a través de un juicio justo tú eres inocente es decir si esas acusaciones son injustas y sin base no se deben tomar en cuenta aquí ¿qué dice el Señor en Mateo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados hoy es cuando por mi causa sus vituperños persigan y digan toda clase de mal contra vosotros pero como mintiendo siempre y cuando sean mintiendo hermano no hay problema no hay problema en Hebreos capítulo 10 se nos advierte que los impíos van a desacreditarnos y no por causa de nuestros testimonios sino por causa de Cristo Hebreos 10 33 Hablando de los combates que recibían estos hermanos dice por una parte ciertamente con vituperio ¿saben algo? la palabra vituperio que aparece aquí en el texto griego es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo capítulo 3 cuando dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito la palabra descrédito allí es la misma vituperio aquí aquí se nos está diciendo que los inconversos van a tratar de desacreditarnos pero eso no es tomado en cuenta porque obviamente es sin base es mintiendo Hebreos capítulo 13 versículo 13 dice salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio la misma palabra otra vez todo el que es cristiano no es susceptible a ser desacreditado injustamente por causa de los impíos por eso el apóstol Pedro nos da la salida aquí en 1 Pedro capítulo 4 versículo 14 y 15 dice si sois vituperados la misma palabra otra vez si sois desacreditados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello por tanto lo que Pablo está diciendo es que solo debe ser electo en el ministerio un hombre contra el cual no se pueda levantar ningún cargo justo ¿por qué? porque va a caer en presa fácil de Satanás dice el texto es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo imagínense hermanos si el diablo de por sí busca desacreditarnos aún nosotros portándonos bien imagínense portándonos mal él va a buscar la manera de explotar eso y nos va a hacer caer en su trampa y con eso no solamente destruirá nuestro ministerio sino que destruirá la iglesia de Cristo y con esto nosotros terminamos las cualificaciones los requisitos que debe tener un pastor durante varias semanas hemos estado estudiando las cualificaciones o requisitos que debe poseer un hombre para ser llamado a ejercer el ministerio en una congregación y yo espero hermanos de verdad que el Espíritu Santo haya guiado estas exposiciones de modo que los requisitos que tenemos en nuestro pasaje no solamente haya sido explicados con la suficiente claridad como para ser entendidos sino que también el Espíritu Santo los guía a ustedes ahora en la selección que habrán de hacer en su momento pero antes de concluir me quedan unos minutitos hay algunas ideas que yo quiero dejar en vuestras mentes a modo de conclusión en primer lugar ya hemos visto que todos los requisitos que tenemos aquí exceptuando el de apto para enseñar son para todos los creyentes primera Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 nos muestra el retrato de lo que es un hombre fiel esto es lo que Dios desea que seamos y desde ese punto de vista todo hombre de nuestra congregación debe sentarse a evaluar su vida a la luz de estos requisitos los creyentes solo serán usados en la medida en que se parezcan al hombre que ha sido dibujado aquí solo en esa medida en que tu carácter se parezca a este dibujo tú vas a poder ser usado por el Señor y se supone que toda persona que ha sido redimida por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene un anhelo en lo profundo de su corazón de ser usado por Él hermanos le digo esto con todo el corazón la iglesia de Cristo no es el negocio de los pastores la iglesia de Cristo es el negocio de todos nosotros yo soy tan miembro de esta iglesia como tú la carga de esta iglesia recae sobre mis hombros y sobre los hombros de los otros pastores de la iglesia de la misma manera y con el mismo peso que recae sobre ti esta es tan mi iglesia como la tuya y se supone que tú tengas un anhelo en el fondo de tu corazón de ser usado en esta iglesia a toda capacidad en la medida en que Dios quiera usarte porque esta iglesia es tu problema y hermanos honestamente a veces me siento a veces me siento como si la iglesia fuera el negocio de los pastores y de los diáconos yo vengo aquí y me siento a escuchar lo que el pastor va a traer pero hermanos eso no es una iglesia eso no es una iglesia cuando se dice desde el púlpito el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal tiene su niño interno en una clínica eso es una preocupación de todos los miembros de la iglesia y después dicen los pastores no han ido a visitarlo claro que no pueden ir a visitarlo porque los pastores no tienen tiempo porque se están ocupando de un montón de cosas que quizás muchos hermanos de la iglesia podrían estar ocupándose de ellas hermanos el peso del ministerio de iglesia bíblica del Señor Jesucristo recae con el mismo peso en cualquier hermano que ha pasado por las aguas del bautismo con el mismo peso lo único que tienen los pastores es una función diferente pero recuerden que en el cuerpo de Cristo hay una doctrina que se llama el sacerdocio universal de todos los cristianos aquí no hay guruses todos somos sacerdotes todos somos sacerdotes no con las mismas obligaciones no con las mismas funciones pero si con el mismo peso en el corazón y hermano hombre de nuestra iglesia si tu quieres ser usado por el Señor en este lugar donde Dios te ha puesto tu tienes que parecerte al hombre que aparece aquí y solo en la medida en que te parezcas a ese dibujo Dios te va a usar pero no lo contrario en segundo lugar es Dios quien envía obreros a su mies hemos visto eso ya es Dios quien envía obreros a su mies y por tanto hermano y hermana si de veras amas al Señor y por ende amas su mies eso se probará en la medida en la medida en que tu cumplas el mandato de Cristo de rogar al Señor de la mies que envía obreros a su mies como tu podrías evaluar esta noche si de ver esta iglesia te preocupa esta en la que Dios te ha colocado como tu podrías evaluar con que tanta intensidad te preocupa esta iglesia saben con la intensidad con la misma intensidad con que tu oras al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo Dios es soberano pero el hombre es responsable y en este caso sabe cual es nuestra responsabilidad orar porque el llamamiento de Dios ocurre en el contexto de la oración vamos a Hechos capítulo 3 dice en el versículo 1 al 3 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron en que contexto fue que Dios levantó a este gran hombre que se llamó el apóstol Pablo en el contexto de una iglesia que estaba ayunando y orando al Señor ustedes quieren de veras que Dios levante hombres en nuestra iglesia que puedan conmover los cimientos y las puertas del infierno la iglesia tiene que orar y ayunar con intensidad pidiendo al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies y con la intensidad en que tú le pides eso a Dios con esa misma intensidad te preocupas tú por esta iglesia y por último en Mateo capítulo 9 versículo 38 el Señor le dijo a los apóstoles rogata al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies y quienes fueron los enviados ellos mismos en el capítulo 10 ahí mismo en el versículo 5 dice a esos 12 envió Jesús a quienes a esos que estaban orando hermano déjame hacerte una pregunta cuando tú oras al Señor y le dices oh Dios envía obreros a tu Mies yo quiero que tú te cuestiones en tu corazón si tú estás dispuesto a dejar las redes atrás y ser apartado por el Señor para el ejercicio de su santo ministerio porque cuando un hombre varón le ora a Dios y le dice Señor envía obreros a su Mies en su corazón tiene que decirle Dios mío si me das a mí ese privilegio aquí estoy yo dispuesto a hacerlo no basta simplemente con orar Señor envía a otro cuando Dios le hizo ver a Isaías su gloria y le dijo a quien enviaré y a quien irá por nosotros el profeta lo dijo Señor yo conozco un amigo mío dice la Biblia que Isaías dijo aquí viene aquí Señor envíame a mí yo quiero que me des ese privilegio de ser enviado por ti al ministerio si algún hermano de la iglesia dice lo que pasa es que a mí da miedo honestamente la obra pastoral créeme ese miedo es correcto yo no te critiqueré ese miedo si a mí me hubieran enseñado en una pantalla en Cinemascope lo que yo iba a pasar en el ministerio yo no hubiera salido corriendo no es incorrecto que tengas miedo porque la obra realmente es fuerte y es pesada si el miedo es por la labor hermano eso es normal pero si sientes que tus comodidades no te permitirán echar a un lado tus planes eso entonces no es normal eso se llama desamor por el Señor Jesucristo y desamor por su Grego una de las historias que más me impresionan a mí en la historia de la iglesia fue el llamamiento al ministerio de Juan Calvino que llamamiento más particular Juan Calvino con 24 años se dirigía hacia Estrasburgo porque él quería descansar un hombre muy enfermizo medio tímido y él quería irse a Estrasburgo a dedicarse a escribir libros y estudiar toda su vida solo que tuvo una desgracia para su plan porque fue una bendición del Señor y es que al llegar a Ginebra se encontró nada más y nada menos que con Guillermo Farel Guillermo Farel podemos decir que él era un trueno hecho hombre y cuando Farel se enteró que Calvino estaba en Ginebra inmediatamente fue para el mesón donde él estaba y le dijo Calvino aquí hay una obra grande Calvino Ginebra necesita un hombre de la talla teológica tuya y Calvino le dijo yo no puedo pastorear aquí porque yo voy a Estrasburgo para descansar mi salud no me lo permite y dice la Biblia que Guillermo Farel le puso las manos a este hombre en la cabeza y le dijo que Dios maldiga tu descanso y claro con un llamamiento así Calvino se fue a la obra ministerial hermanos sabes una cosa si Dios te está poniendo el peso en tu corazón de irte al ministerio y lo que no quieres es dejar tu profesión tus planes tus anhelos de progreso que Dios maldiga tu progreso cuando un hombre se postre en oración y le dice Señor envía obreros a tu miez tiene que estar seguro en su corazón de que él estaría dispuesto a pasar hambre y a sufrir por causa del testimonio de Cristo si no diores no le pidas al Señor que envíe obreros a tu miez primero pídele a Dios que cambie tu corazón de piedra y te ponga un corazón de carne pídele a Dios que te quite tu amor al mundo y te haga sentir por un momento lo que es el peso del infierno la miez sigue siendo mucha hermanos y los obreros siguen siendo pocos es una pena notar como el diablo tiene a sus siervos trabajando a tiempo completo en su obra y el Señor que murió en una cruz no tiene quien le sirva en su iglesia yo espero que el Espíritu Santo realmente clave estas palabras en el corazón de los hermanos de la congregación con el peso en que están escritas en la palabra de Dios en el corazón Gracias.